Muy buenas noches a todos y todas. Vamos a dar inicio a la clase número 4 del curso de Big Data. La clase de hoy va a ser un poco distinta en el sentido de que las técnicas que vamos a ver son más del lado de la matemática que del lado de la computación. Habitualmente los problemas de Big Data suelen abordar el problema de un punto de vista computacional en el sentido de que hablamos un poco de computación en paralelo, un poco de cómo manejar computos de datos un poco más grandes con paquetes como FF o DataTable, etc. Pero hoy nos vamos a enfocar en algo que se llama análisis de datos simbólicos, que es una técnica estadística y matemática que me permite reducir grandes volúmenes de datos perdiendo muy poca información respecto al dataset original. Entonces, pues de eso va a tratar la clase de hoy. Muy bien. El primer tema que vamos a cubrir en esta clase número 4 es acerca de estadísticas básicas sobre datos simbólicos. Ya vamos a hablar un poco de qué son datos simbólicos y pues se van a analizar los estadísticos básicos como son la media, la mediana, la división estándar y la varianza. Creo que es la correlación también, pero sobre datos, sobre algo que se llaman datos simbólicos y no sobre datos clásicos. Muy bien. Un dato simbólico, tal vez para empezar, es un dato un poco más complejo o un poco más general que un dato escalar o un dato clásico. ¿Qué quiere decir esto? Que en un dato simbólico yo puedo tener estructuras más allá que un simple número o bien más allá también que una simple frase o un simple valor categórico. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de variables o de individuos que se componen de, por ejemplo, entradas que son intervalos, entradas que son histogramas o que son distribuciones, inclusive entradas que pueden ser objetos más complejos como un árbol. ¿Ok? Los datos simbólicos son una especie de generalización respecto a los datos clásicos. Ya vamos a ver un poco de cómo se ve una tabla de datos simbólicos. Lo cierto es que vamos a analizar algunas de las operaciones estadísticas básicas, como les mencionaba, con este tipo de datos, este, por datos simbólicos. En esta primera lámina lo que vemos es que los métodos sobre datos simbólicos suelen reservar dos principios. El primero es que cualquier método simbólico que yo tenga debería de ser una generalización o una expansión de la análisis de datos clásicos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tomo un método que está creado para datos simbólicos, pero le proporciono datos clásicos, este debería dar el mismo resultado que el método estándar creado para solamente datos clásicos. Eso, pues, ilustraría que si esa situación se cumple, estaríamos ante la presencia del primer principio, que es el que les menciono, que es, o que indica, que, pues, un método de análisis de datos simbólicos tiene que ser una generalización de un método de análisis de datos clásicos, o visto a la inversa, que un método de datos clásicos es un caso particular de un método de análisis de datos simbólicos. El segundo principio que deben satisfacer, o que suele satisfacer un método de análisis de datos simbólicos es que su entrada es simbólica, tal y como lo ilustramos en esta flecha, y se espera que su salida sea simbólica. Eso tiene que ver con algo relacionado que se llama cerradura. Es decir, que el valor o los valores que entran pertenecen al grupo de los datos simbólicos y la salida también debería pertenecer, o sea, la salida o el resultado de ese método o de esa técnica debería pertenecer a datos simbólicos. Dados esos dos principios, vamos a ver algunos enfoques acerca, como les mencionaba, de los distintos estadísticos o indicadores estadísticos que hemos estudiado en los distintos cursos de probabilidad, pero con un enfoque simbólico. Para recordar un poco, en el análisis de datos clásicos, la media o promedio se define de la siguiente manera. Si tengo una variable y que se compone de m valores, digamos y1, y2, hasta y3, perdón, hasta ym, siendo pues m la cantidad de valores observados, entonces se define la media, pues simplemente la suma de todos los valores y multiplicado por 1 entre m, que es lo mismo que dividido entre m. Es decir, si tengo 10 valores, sumo los 10 valores y los multiplico por un décimo, que es lo mismo que sumar los 10 valores y dividirlo entre 10. Hasta ahí, lo que tenemos es análisis de datos clásicos, la media que siempre hemos calculado. En el año 2000, estos señores, Bertrand y Gupil, tratan de hacer una generalización de esta fórmula o de esta definición de la media, pero aplicada a datos simbólicos. ¿Ok? En este escenario, ellos definen la media de un dato intervalo de la siguiente forma. Primero, tal vez, entendamos qué es este YI barra abajo y YI techo. ¿Ok? Aquí, nótese que cada una de las observaciones son intervalos. Aquí dice que Y sub I es un intervalo. Es decir, tiene un extremo izquierdo o extremo inferior que se representa con Y sub I y una barra abajo y un extremo derecho que se representa con Y sub I barra arriba. ¿Qué podría ser eso? El intervalo de 2 a 10, no sé, la cantidad de hijos que alguien tenga, entonces, que puede variar de 2 a 10 o la cantidad de años de una población que estemos analizando, por ejemplo, de 25 a 40, son rangos, intervalos como los que siempre hemos manejado en matemática y ahora queremos calcular el promedio de esos intervalos o la media simbólica de esos intervalos. Entonces, la propuesta de estos señores, como les mencionaba Bertrand y Gupil, es muy sencilla. tome el extremo izquierdo del intervalo, es decir, el Y sub I con la línea abajo, con la barra abajo, súmelo con el de extremo derecho y divida el intervalo entre 2, es decir, tome el punto medio, acumule los puntos medios para todos los intervalos y multiplíquelo por 1 entre la cantidad de intervalos. ¿Ok? Vean que es muy sencillo, simplemente voy a ir calculando los puntos medios de los intervalos, acumulo y pondero por la cantidad de intervalos. La definición de estos señores, Bertrand y Gupil, tiene como entrada o como argumento de entrada, pues una variable de tipo intervalo, sin duda alguna. No obstante, la salida es un valor escalar o un valor numérico. Como recordarán, esto no cumple uno de los principios que mencionamos al inicio. Y acá vamos a ilustrar uno de los inconvenientes que tiene esta fórmula de Bertrand y Gupil al no satisfacer ese principio. Y es el siguiente. Si tenemos dos variables simbólicas de tipo intervalo, por ejemplo, Y sub E o Ye y ZE, vean que esta variable se compone de cuatro intervalos, el intervalo del 1 al 2, el intervalo del menos 1 al 4, el del 2 al 3 y menos 1 al 1. Y la otra variable ZE o ZE se compone del intervalo del 0 al 3, el menos 2 al 5, el 1 al 4, el menos 2 al 2. Ok. Si hacemos el cálculo de la media simbólica con la fórmula que acabamos de escribir vamos a tener en ambos casos el mismo resultado que es 1.375. Pero viendo los datos pues aquí los tenemos y es un ejemplo pequeño es claro que la variable Z varía más que la variable Y. Si ven los rangos de ellas son más grandes porque hay un rango de tamaño 7 que hay un rango de tamaño 3 por acá uno de tamaño 4 y los rangos en esta variable son más pequeños sin embargo si usamos la fórmula de Bertrand y Gupil que indicábamos anteriormente en ambos casos se va a tener la misma media. Es en general esa es una situación que no es muy deseable pues uno pensaría que si los data sets son similares o si las variables son similares la media es similar pero si las variables son diferentes pues que la media también sea relativamente diferente. Por esa razón el doctor Omar Rodríguez en una publicación en un artículo que él realizó genera una propuesta de cómo calcular la media de una variable de tipo intervalo utilizando la siguiente fórmula y la idea que se busca es que pues que refleje la variación entre los datos ok no que evitar que suceda la situación que les mostraba anteriormente en el cual dos variables bastante diferentes con bastantes rangos de variación diferentes obtenían medias parecidas entonces la fórmula que propone el doctor Rodríguez es la siguiente y es básicamente calcular la media de los intervalos de la siguiente forma tomo la media habitual de todos los extremos izquierdos coma y la media de todos los extremos derechos ¿qué quiere decir eso? bueno básicamente que la salida primero que nada va a ser un intervalo compuesta de dos partes el extremo izquierdo y el extremo derecho y los extremos de este intervalo o las fronteras o los bordes como queramos llamarle se calculan utilizando solamente el extremo al que él pertenece para calcular el extremo izquierdo de la media se utilizan solamente los extremos izquierdos de los intervalos por eso ve que aquí aparece Y con la barra abajo y para calcular el extremo derecho del intervalo de media también se utilizan solamente los extremos derechos con esta definición el doctor Rodríguez entonces si tenemos estos mismos variables que son las que habíamos mostrado anteriormente primero que nada las medias que obtenemos son intervalos lo cual es bastante bastante más interesante puesto que refleja variación y lo segundo es que los intervalos que obtenemos en ambos casos pues son diferentes lo cual es más más apropiado o más agradable puesto que ambas variables tienen rangos de variación valga la redundancia pues diferentes aquí vemos por ejemplo que la media de la primer variable simbólica que es la variable y da 0.25 hasta 2.5 mientras que por su parte la media de la variable z da el intervalo menos 0.75 hasta 3.5 en contraste como les decía con la fórmula de Ventran y Gruppel que en ambos casos se obtiene el mismo resultado que era 1.375 otro de los indicadores que vamos a estudiar de manera simbólica es la mediana ok la mediana es pues básicamente primero en el sentido clásico es básicamente el percentil 50% es decir si yo tomo mi conjunto de datos y lo ordeno de manera decreciente la media va a ser el valor que se encuentra en la posición de la mitad de manera que la mitad de los valores son mayores que ese valor de media perdón de mediana y la otra mitad son menores ok eso es un valor que se encuentra en el centro ya si entramos en detalle de la implementación de cómo se calcula hay que tener en cuenta si el dataset es de una cantidad par o impar básicamente es por la forma en la que encuentro el centro si la cantidad de observaciones que tiene el conjunto de datos es impar entonces la media será el valor que se encuentra en la posición número de observaciones más uno entre dos y esa será como les digo la posición que separa exactamente los datos en dos grupos del mismo tamaño es importante que esta fórmula no calcula la mediana como tal calcula la posición del valor de la mediana y mis datos deben estar ordenados de acuerdo a el criterio que indicamos que era de manera descendiente y de esa forma la posición el valor que se encuentra en la posición que nos da esta fórmula de aquí sería la mediana por otra parte si la cantidad de observaciones es par entonces la mediana estará entre la posición m medios y m medios más uno igual m es la cantidad de observaciones de esta forma este tendríamos como que hubiesen dos dos valores para ello habitualmente hay varias convenciones una de ellas es tomar este el promedio de los dos valores otra es tomar una interpolación de los dos valores hay diferentes approach pero la idea básica es que de esta forma logro separar los datos muy bien esto es en el enfoque de datos clásicos ¿verdad? no he dicho todavía acerca de mediana simbólica y es justamente lo que viene acá y bueno y es que si y es una variable de tipo intervalo como las que vimos hace unos instantes y estos fueran sus intervalos m intervalos o m observaciones como queramos verlo entonces la mediana simbólica se define de la siguiente forma m e de mediana y se calcula un intervalo con dos componentes por supuesto una excepción izquierda y un extremo derecho de la siguiente forma primero calculo un componente que se llama m e piso que es este con la rayita abajo y otro componente m e techo que es con la barra hacia arriba donde sencillamente m e piso es la mediana de los extremos izquierdos de los intervalos la mediana clásica la que vimos en la lámina anterior y por su parte el extremo derecho el intervalo de mediana perdón será la mediana clásica de los extremos derechos ok es muy fácil entonces básicamente lo que hay que hacer es sacarle la mediana a todos los extremos izquierdos y a todos los extremos derechos por separado tomar esos dos valores y armar un intervalo y ya tenemos la mediana simbólica acá pues tenemos una tabla de datos simbólicos en este caso datos tipo intervalo tenemos pues tres variables los pulsaciones la presión sistólica y la presión diastólica es un ejemplo típico en el cual pues representar esta información como un valor escalar o sea con un único número no podría no ser conveniente acá tenemos información de aproximadamente 11 pacientes y tenemos que para el primer paciente el pulso varía entre 44 y 68 por su parte la presión sistólica varía entre 90 y 100 y la presión diastólica entre 50 y 70 ok y bueno sucesivamente si se verían las demás observaciones por ejemplo la observación 2 tiene una tasa de pulsaciones o en un pulso de 62 a 72 una presión sistólica desde 90 hasta 130 y una presión diastólica desde 70 hasta 90 en este caso la mediana simbólica de estas variables serían estos intervalos de acá entonces vamos a ver cómo se calculó la mediana de la variable y que es el pulso para calcular este 70 que es el extremo izquierdo del intervalo de mediana se calculó la mediana utilizando solo los extremos izquierdos es decir 44 62 56 70 54 70 63 72 76 86 86 86 se tomaron se pusieron en una lista de manera decreciente y se calculó la mediana estándar o la mediana clásica eso nos da un valor de 70 y es este que tenemos aquí repetimos el ejercicio pero ahora con los extremos derechos 68 72 90 112 72 100 75 100 98 96 y 100 calculamos la mediana clásica o mediana estándar sobre esos valores y obtenemos este 97 y bueno de la misma forma se calcula la mediana de Y1 y Y2 que dan el intervalo 110 146 77 a 100 respectivamente por otra parte vamos a ver también el indicador de la varianza este en general bueno varianza y inversión estándar es una de las medidas de dispersión pues más más utilizadas básicamente me indica qué tan juntos o qué tan separados se encuentran los datos o qué tan despego se encuentran mis datos de manera que si tengo regalame un minuto de manera que si tengo una variable cuantitativa Y que compone de M observaciones una variable clásica todavía no estamos viendo simbólica en el caso de la varianza de la división estándar entonces la división estándar de una variable clásica pues se define así es básicamente la raíz cuadrada de el promedio de las distancias al cuadrado a la media ¿qué quiere decir eso? que tengo mi conjunto de datos calculo la media es este Y barra luego mido la distancia de cada una de las observaciones respecto a la media la distancia al cuadrado respecto a la media y de esa forma me doy cuenta bueno lo pondero por un trem y tomo raíz cuadrada y de esa forma tengo la desviación estándar esto que está dentro de la raíz también se le conoce con un nombre particular y es la varianza de ahí sale pues que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza o bien que la varianza es la desviación estándar al cuadrado esto es como les digo en datos clásicos ya vamos a ver en datos simbólicos estos señores Benzler y Gupil hacen una generalización de la definición anterior para variar el tipo intervalo y proponen la siguiente fórmula vean que es bueno es un poco más compleja pero relativamente similar vean que por aquí aparecen los extremos derecho e izquierdo del intervalo sumados al cuadrado ponderados por 1 entre 3m y una distancia por acá respecto a la misma suma pero esta vez al cuadrado la suma no al cuadrado lo sumando vean que aquí se va acumulando cada pareja de intervalos o cada pareja de extremos perdón del intervalo y se eleva al cuadrado pero acá más bien se acumulan todos y hasta el final se eleva al cuadrado por eso son esos paréntesis aquí hay una ligera diferencia entre cada uno de los componentes esta definición de varianza y dirección estándar bueno en este caso de de la fórmula que tenemos acá ¿verdad? de Venturing Group tiene un problema y es similar al que mencionábamos antes nuevamente estas dos variables j y z con valores este o en una variable más dispersos que en otra que en la otra obtenemos la misma desviación estándar que es .892 pero pues viendo los datos la evidencia demuestra que la variable z tiene mucho mayor variación que la variable y basta con ver los rangos de los valores de los intervalos ¿verdad? y pues este fenómeno que pasaba cuando calculábamos la media no es muy deseable y no es muy deseable porque no refleja fielmente la realidad de los datos ¿verdad? para ello este pues para evitar este problema se busca otra definición otro mecanismo alterno que permita pues medir la varianza y la definición estándar de una manera un poco diferente lo primero es que obtengamos un intervalo que ya hemos hablado de que era uno de los principios que se buscaba vean que esta fórmula si proporciona un intervalo a diferencia de la fórmula anterior entrar en el detalle de cómo se calcula cada uno de estos elementos de los intervalos de desviación estándar y de varianza pues quizá es un poco complejo básicamente lo que se hace es una optimización yo vengo aquí que hay un min básicamente es una optimización de distancias donde x varía en el intervalo del que estamos hablando la variable se compone de varios intervalos y y varía en este otro intervalo pero bueno no vamos a ahondar mucho en eso para el caso particular de nosotros nos vamos a a basar en un paquete de R que ya realiza estos cálculos un paquete R S de A el cual fue creado por y que ya tiene todo esto por dentro internamente implementado ok y bueno la fórmula para la varianza pues como pueden ver es básicamente la misma que para la desviación estándar pero sin la raíz cuadrada y eso pues era de esperarse respecto a pues en comparación con la definición clásica nuevamente para este juego de datos que es el de las presiones sistólica distólica y general para el pulso al realizar el cálculo del DEP estándar obtenemos estos valores que se muestran acá para cada una de las variables en el primer caso se obtiene 0.35 perdón 0.3 hasta 5.5 en el segundo caso 468 hasta 49.60 y así pues sucesivamente la correlación es otro de los indicadores que vamos a estudiar acá tenemos la definición de la correlación clásica recordemos que la correlación mide hasta cierto punto la forma conjunta en la que varían dos variables recordemos que la correlación al menos clásica oscila entre menos 1 y 1 donde una correlación cercana a 1 indica que ambas variables están correlacionadas de manera fuerte y positiva y en contraparte una correlación cercana a menos 1 indica que ambas variables están fuertemente correlacionadas pero de manera negativa y una correlación cercana a 0 indica que las variables no están correlacionadas o están muy débilmente correlacionadas entonces por ejemplo si tenemos dos variables perdón dos variables x y y como las que se muestran a continuación cada una con m individuos y si llamamos x y y a valores de las variables ok creo que me no estoy bien ok entonces se define la covarianza acá es lo que me interesa como esta relación que está aquí pues vean que es la distancia de los elementos de la primera variable respecto a la media a su media multiplicado por la distancia que hay o la diferencia que hay de los elementos de la otra variable respecto a su media eso lo acumulo y lo pondero por 1 entre m ok si notan esta fórmula es una generalización hasta cierto punto de la fórmula de la varianza ok que aquí tenía un cuadrado y es porque básicamente la variable es ella con ella misma si lo quieren pues ver de esta manera ok esto es la covarianza que la covarianza es una parte de la fórmula de la correlación que es a lo que queremos llegar ok entonces si queremos ahora sí calcular la correlación entre dos variables se suele representar con la letra r hay dos formas una que es la que está más a la derecha es calcular la covarianza con esta fórmula de acá y dividirlo entre la raíz cuadrada del producto de las versiones estándar que es esto que está aquí abajo o bien utilizar esta otra fórmula que está acá que pues es también una alternativa repito aquí estamos en datos clásicos ya vamos a ver la la correlación en el sentido simbólico tratando de seguir o tratando de mantener el patrón o la definición de correlación clásica se tiene esto que se muestra a continuación y es que bueno si x es una variable compuesta de intervalos aquí están los intervalos de la variable x m intervalos y se y es otra variable simbólica también de tipo intervalo compuesta por esos otros intervalos que se muestran ahí m intervalos también entonces hay que ver primero cómo se define la varianza esta fórmula ya la habíamos visto si recuerdan esa fórmula es justamente esta sin la raíz cuadrada ok entonces tomamos esta definición tomamos esta definición de covarianza que no es pues para nada trivial tiene toda una deducción o toda una derivación detrás pero tratando de entender un poco lo que hace esta esta parte de la fórmula al menos es tomar vean que tenemos el extremo derecho al cuadrado menos el extremo izquierdo del intervalo al cuadrado multiplicado por la fórmula equivalente pero de la otra variable ok y aquí se le resta un producto de medias simbólicas no es fácil ver de dónde sale esta fórmula pero bueno podemos darla por un hecho y el punto es que si definimos entonces la varianza y la covarianza simbólica de estas dos maneras podemos definir la correlación simbólica entre dos variables usando esta forma ok nuevamente este los el paquete de r que vamos a utilizar que se llama rsda ya contiene pues la programación interna de esta parte por acá un gráfico de cómo se verían unos datos simbólicos en el espacio acá tenemos algunos algunas cajas pues con rango de variación en tres dimensiones por acá tenemos algunos puntos eso quiere decir básicamente bueno tenemos un punto eso quiere decir básicamente que ese valor tiene todas sus dimensiones iguales por lo tanto al menos en las tres que se le están analizando se proyecta como un punto por acá tenemos otro que es un un segmento de recta y otro elemento importante es pues desde luego verlo como también como una nube de puntos sin embargo esto tal vez sea más interesante en la siguiente presentación donde hablemos un poco de análisis de componentes principales pero bueno aquí la idea es más o menos de que veamos cómo se podrían representar gráficamente algunos componentes de datos simbólicos no sé si alguien tiene alguna consulta en relación con esta parte esta primera parte de estadísticas básicas de datos simbólicos por acá tenemos una consulta de don walter otoniel campos que dice lo siguiente que sin el curso vamos a usar el paquete xgbust no walter en curso no vamos a utilizar el paquete sin embargo si usted lo conoce y nos puede dar alguna sugerencia respecto a él pues le agradecería que se ponga en contacto conmigo o me escriba en el foro y pues podemos por lo menos revisarlo y tal vez en el futuro incluirlo si es algún paquete pues relacionado o que sea de interés le agradezco la sugerencia pero como le digo no vamos a abarcar eso en el curso por acá don juan martín preciado nos pregunta buenas tardes en cuanto los intervalos si se transponen como voy a calificar una observación que podría pertenecer a dos o más intervalos ok no entiendo muy bien la pregunta pero por lo que logro inferir supongo que se refiere a que pasaría si un punto está contenido en más de un intervalo a la vez eso depende un poco del contexto en el que esté en algunos contextos dependiendo del tipo de análisis que se esté haciendo se suele tomar el intervalo más general es decir el intervalo más grande que lo contenga pero en general eso depende mucho de lo que se esté analizando no sé si estoy entendiendo bien la la pregunta tal vez si nos puede comentar un poquito más por acá nos pregunta don Diego que si existe alguna otra forma de datos simbólicos más allá de intervalos la respuesta es sí como le mencionaba al comienzo de la clase pueden ser distribuciones de probabilidad pueden ser este inclusive bueno histogramas que en el fondo representan lo mismo este algunos elementos como árboles o grafos en el curso solo vamos a abarcar un poquito lo de intervalos que es justamente lo lo que estamos viendo en este caso nos indica aquí don Diego las fórmulas y definiciones se calculan de forma diferente sí correcto inclusive existen varias definiciones para ese tipo para ese otro tipo de datos y en general como pudieron ver en la presentación que acabo de analizar aún para intervalos no hay como una como una única fórmula por llamarlo de alguna manera ven que hay varias propuestas esto es un área que es relativamente nueva y se encuentra todavía en desarrollo es decir existen muchas cosas que están investigándose todavía al respecto de este tipo de datos y cómo operar con ellos apropiadamente por eso es que vemos que hay varias fórmulas para calcular algunos de los indicadores entonces respondiendo la pregunta de don Diego puntualmente sí existen otras fórmulas para calcular indicadores sobre ese otro tipo de datos como por ejemplo histogramas pero no no los vamos a analizar acá ok muy bien si no hay ninguna otra consulta vamos a continuar lo que vamos a ver a continuación es sobre cómo se encuentran implementadas algunos de estos indicadores en R voy a abrir esta otra parte de la presentación que es la parte práctica voy a abarcar una porción de ella porque la otra porción requiere una teoría que vamos a ver luego en unos minutos y es bueno y esta primera parte del código de R que vamos a estudiar lo que nos muestra es justamente lo que acabamos de ver cómo calcular estos indicadores pero ya directamente en R lo primero que ocupamos es el paquete RSDA si no lo tienen instalado en sus equipos pues deben instalarlo para ello utilizan la instrucción install.packages el nombre del paquete coma y dependencies true para que instale el paquete y todas las dependencias asociadas a él una vez que tenemos una instalación exitosa del paquete debemos cargarlo con un library RSDA y ya vamos a estar listos para trabajar acá vamos a hacer un primer ejemplo para calcular la media o promedio de un grupo de datos simbólico este dataset que se llama example tree o ejemplo test está incluido con el paquete RSDA acá lo estamos invocando y entonces lo que hacemos es lo siguiente llamamos la función sim.min vean que es como la función de media pero con este sim a la izquierda que quiere decir de simbólico o sea de simbólico e indico que del dataset que se llama example tree y que quiero operar sobre la primera variable entonces vean que este sim.bar que aparece acá viene de simbólic variable ok o de variable simbólica ¿cuál variable quiero extraer? la primera ¿de cuál dataset? de que se llama example tree ok entonces ¿qué es lo que hace esto? ir al dataset de example tree que es simbólico tomar la variable 1 y aplicarle la media simbólica ok acá tenemos el resultado si quiero calcular en la variable 2 pues simplemente cambio la columna de columna 1 a columna 2 aquí está vean que hay varios métodos para calcularlo entonces este método que tenemos acá utiliza la fórmula de Bertrand y Guppel que daba un valor escalar pero si yo le indico este parámetro metaf igual interval lo que el programa hace es justamente utilizar el método que da resultados como intervalos en este caso obtengo este resultado que ya vemos que es un es un intervalo también puedo utilizar un método de histograma pero eso en realidad no lo vamos a abarcar mucho en el curso se pone acá pues para para ilustrar de que es posible pero en general no nos vamos a meter demasiado con con datos de tipo que no sean intervalos no nos vamos a meter demasiado con histogramas u otras cosas para la mediana la función que se utiliza es sin.median similar a como calculamos la media indico sin.median para la mediana y digo sin.bar el dataset y el número de variables de esa forma calculo la mediana para estas dos variables nuevamente tengo una mediana escalar en estos dos casos o bien si yo especifico medos igual interval una mediana de intervalo que es con la segunda fórmula que vimos acá el ejemplo equivalente pero con datos de tipo histograma la varianza y la desviación estándar muy similar sin.bar data set número de columna para extraer la columna sin.bar nuevamente puedo decir sin.variance sin.variance es decir método de intervalos acá hay otros métodos adicionales como el método de pilar que pues también se encuentra implementado en el paquete son otras fórmulas alternativas para calcular la varianza ok para la desviación para la desviación estándar sin.sd sd de standard deviation la misma regla sin.bar el data set y número de columna si quiero especificar método de intervalos para la desviación de standard indico el parámetro sin perdón el parámetro meros igual interval o bien el método de pilar o método de histogramas que como les mencionaba en este segundo no segundo tipo de datos no nos vamos a meter la correlación simbólica hay nuevamente varias formas de hacerlo la correlación si ustedes recuerdan recibe dos variables entonces hay que dar un sin.bar el data set y la primera variable y otro sin.bar y el data set y la segunda variable estamos calculando la correlación simbólica entre las variables 1 y 4 el data set llamado example 3 con el método de centros por acá ah bueno y obtenemos un valor de 0.28 que indica que están muy débilmente correlacionadas acá entre las variables 2 y 6 con el método de centros y obtenemos una correlación de menos 0.6 que es relativamente fuerte de manera negativa y bueno con el método de billard pues también lo podemos hacer por acá nos preguntan don diego que si esto se puede hacer sobre cualquier data set no super importante tiene que ser un data set simbólico ya vamos a ver este como como se crea eso o sea como yo puedo tomar por ejemplo un un data set que está en un CSV y lo pasamos a a un simbólico usando alguna variable de referencia o lo que se llama un concepto muy bien por acá tenemos un ejemplo de un gráfico de radar pero para datos simbólicos la función de ejemplo se llama simradarplot recibe varios argumentos aquí los indican pero básicamente la idea que se busca es llegar a un gráfico de radar pero para datos de tipo simbólico ya vamos a ver aquí abajo el dibujo ven ese tipo de gráfico que estamos graficando acá estoy graficando dos individuos de un data set de aceites voy a regresarme es este que está aquí atrás ok estoy graficando los individuos uno y tres utilizando las variables uno dos tres y cuatro y vean que a diferencia de un gráfico de radar estándar o sobre datos clásicos no tengo sencillamente una línea que va en los bordes del radar sino tengo como un orígono ok la distancia que hay por ejemplo en esta parte que ella es más más grueso o más relleno quiere decir que varía más ok es decir que en esta variable hay una variación más fuerte al menos en este individuo vean que por ejemplo en la variable en esta otra variable yod la variación es pequeña por eso este punto queda cerca de este otro punto y no se ve tanta región este de color el individuo que está en el fondo que es color rojo ven que es muy uniforme dado que su polígono es bastante el ancho en todas las partes del polígono es bastante similar a diferencia del otro individuo este esta función sirve radar plot puede funcionar o puede servir con varios con más individuos aquí se hizo para dos pero puede tener más solamente que si le ponen muchos de luego se van a sobreponer y va a costar un poco apreciarlo ok vemos este otro ejemplo son los mismos datos pero estamos estableciendo aquí unos cortes para la graficación en estos mínimos y máximos pues para ajustar un poco la escala esto es más que nada para para un efecto visual de escala si uno no indica esos valores de mínimo y máximo del rango de graficación el programa lo determina de manera automática acá tenemos un ejemplo con más de dos individuos de hecho aquí tenemos tres pues este polígono en celeste o en azul es un individuo este en rojo que está aquí es otro y este en verde es otro y nuevamente aquí lo que uno puede ver es pues el comportamiento de los tres individuos a la misma vez en relación a a las a las variables regálenme un segundito ok vamos a a pasar a la a la presentación de ACP de intervalos pero pero antes de ello déjame un instante por acá que tengo una una situación un momentito está o un Y ya está. Ya estamos de regreso. Bueno, acá voy a, para los que estaban preguntando un poco y tal vez esto debía haberlo mencionado al comienzo. Es esta presentación sobre, pues, cómo se crean los datos simbólicos y todo el asunto. Vamos a ver. Esta presentación no está en el aula. Ahorita, a final de la clase, la vamos a subir. Y explica un poco acerca de los datos simbólicos. La idea es aclarar un poco más en relación con, acerca de cómo funcionan, de dónde vienen los datos simbólicos, etc. La idea es que hay ciertos objetos, como les mencionaba en algún momento, que representarlos con un valor escalar no es suficiente. Tal era el ejemplo de la presión como tal. Por ejemplo, yo no puedo representar la presión como un único valor, pues, si no, no es una medida que esté fija en algo estático, sino, pues, suele oscilar en un rango. De ahí, esta cita justamente que está aquí arriba, que dice que los objetos simbólicos, o hay cosas demasiado complejas para ser representadas por puntos en un espacio vectorial. Y de ahí la necesidad de objetos más complejos, y es, pues, justamente los objetos simbólicos. La idea es, los objetos simbólicos, los datos simbólicos, es, en general, sobrellevar esta limitación. Y permitir tratar con conceptos, en lugar de con individuos o observaciones, este, como tal. Definitivamente, el análisis de datos simbólicos, pues, transforma o valía un poco el paradigma de cómo, de cómo se hace análisis de datos o cómo es la minería de datos. Pero, como les decía, desde el punto de vista matemático, y no desde el punto de vista computacional. Acá se muestra una foto de don Edwin Didé, junto con don Valdemar Rodríguez. El doctor Edwin Didé es el padre del análisis de datos simbólicos. Y, pues, es el que aparece en esta foto. Él fue el tutor de doctorado de don Valdemar. Vamos a ver que se nos está colando aquí algún audio. Aquí tenemos un ejemplo, una tabla de datos clásica. Tenemos una matriz, una primera columna de las personas o individuos, y algunos rasgos medidos sobre las personas, como, por ejemplo, el alto, la altura, perdón, el peso, un tema o una materia, y el género o el sexo. Es una matriz de datos estándares, como las matriz que siempre hemos, hemos visto, hemos manejado. Y la idea aquí es ver, este, cómo, cómo convertir eso a un, a un dato simbólico. Ok, vean que, por ejemplo, aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis individuos, con sus respectivos valores. Aquí tenemos en los temas matemática, medicina, física, etcétera. Y ya vamos a ver cómo, cómo convertir eso. Para los que preguntaban, digamos, este, aquí hay un ejemplo de un tipo de dato, más allá, tipo de dato simbólico, más allá de solamente intervalos. Tal es el caso de esta observación de aquí, que se compone de un intervalo, en una primera variable, pero un histograma en una segunda variable, inclusive un conjunto, en una tercera variable. Ok. Aquí tenemos un ejemplo de una tabla de datos simbólica. Ok. Vean que aquí tenemos un intervalo, tenemos una representación comprimida de un histograma. y aquí, un conjunto. Si lo queremos ver visualmente, ese es el elemento número tres, que indica que en la primer variable oscila de 8 a 10% y que esos otros valores tienen un 3%, un 30%, un 50%, un 10% y un 10%. Y, pues, en la otra, el conjunto. Muy bien. Aquí tenemos otro ejemplo de tabla clásica, ¿ok? Tenemos esta tabla clásica que tiene una, dos, tres, cuatro variables. Aquí vamos a crear esta tabla simbólica de acá. Vean que, por ejemplo, aquí agrupamos F1 y F2. Son este de aquí y este de acá. En este otro elemento queda agrupado el CINET y el MATRA. En este otro, en el de Villa o Ville, queda agrupado París con Toulouse. Y es justamente por cómo está definida esta clase, que dice LIP1, LIP2. Esta segunda, que está definida por LIP3 y LIP5, viendo en la tabla original, entonces buscamos LIP3 y LIP5. Y podemos ir armando el resto de la tabla. Vean que aquí solo queda F3, por ejemplo, porque el LIP3 está repetido. Entonces, se pone solo una vez. Acá pasa de manera relativamente similar. EDF solo sale una vez. Y Villa o Ville también solo sale una vez, porque es el mismo valor. Bueno, y así con la... ¿Cómo se llama? Con los otros conceptos que se toman. Vamos a ver, quizás en este otro ejemplo, quede un poco más claro. Tenemos una tabla de datos de escuelas. Tenemos la ciudad. Tenemos la cantidad de estudiantes. El tipo de escuela, si es pública o privada. El nivel del 1 al 3. Y la idea aquí es crear una tabla simbólica. ¿Ok? Para crear la tabla, se está escogiendo primero un concepto. Un concepto por el cual yo voy a crear la tabla. En este caso particular, el concepto que se eligió fue el de ciudad. Este que dice town. ¿Ok? Pues vemos que hay una, dos, tres tipos de ciudad. O tres nombres distintos de ciudad. Por esa razón, aparecen tres ciudades acá. Para todas aquellas observaciones de la ciudad de París, la cantidad mínima y máxima de estudiantes oscila entre 320 y 450. Por eso, la variable de número de estudiantes se nota con un intervalo que oscila de 320 y 450. Para la variable de tipo, el 100% de los tipos de escuela que hay en París en esta tabla de datos son pública. Vemos aquí pública y pública. Entonces, se pone 100% y pública. Esta primera variable sería un tipo intervalo. Esta segunda variable sería un tipo histograma. Y los niveles, con una variable de tipo conjunto, son el 1 y el 3. Para la ciudad de Lyon, vemos que en la tabla hay dos observaciones. No tiene por qué ser siempre dos, pero en este caso particular calca. Tenemos dos observaciones. La cantidad de estudiantes oscila entre 200 y 380. Por eso este intervalo acá. Y lo de escuela pública o privada está separado en 1 y 1. Es decir, 50% pública, 50% privada y el nivel de 2 a 3. Similarmente, en la ciudad de Toulouse, el rango va de 210 a 290. 50% público y privada. Y en niveles primero y segundo, 1 a 2. Vean que esta tabla es simbólica, pero es mixta. En el sentido de que hay datos que son intervalos, otros que son histograma y otros que son nivel. ¿Ok? Por acá nos preguntan si se tienen 3 escuelas en París. Ajá. Para el número de alumnos se toma el mínimo y el máximo, correcto. Por ejemplo, este 320 es el mínimo entre 320 y 450 y este 450 es el máximo. Si hubieran 3, 4, 5 o las que fuesen, se toma el mínimo de las que hay y el máximo y con eso se llaman los extremos. Por acá, otro ejemplo. Este es un poco más complejo, puesto que tienen varias tablas. Hay una relación. O sea, esto perfectamente puede venir de una base de datos relacional, de una base de datos en SQL, Oracle, lo que sea. Y lo que se hace es, igual, crear una tabla simbólica, pero basado en el concepto, en este caso, de proveedor. ¿Ok? Entonces, acá tenemos que hay 3 proveedores distintos. Se les llaman P1, P2 y P3. Casualmente, pues, cada proveedor pertenece a una única compañía. Entonces, por eso aquí solo salen valores escalares. Pero vemos, por ejemplo, que no atienden a un único cliente. El proveedor P1 atiende a un cliente 1 y un cliente 3. ¿Cómo supe eso? Viéndolo en esta tablita de la derecha. Vemos CL1 está con P1 y CL3 está con P1. Esta variable de aquí sería tipo conjunto. ¿Ok? Por acá, vemos esta otra variable, que sencillamente tiene el valor de 34. Pues, que se tomó de la primera tabla, HTS. Este 34 solo hay una única relación, por eso es una variable de un único elemento, no es más complejo. La ciudad en la que está el proveedor 1. Digamos que el proveedor 1 está en dos ciudades. Entonces, 50% para una ciudad, 50% para la otra. Y el peso, igual mínimo y máximo. En este caso, los valores de proveedor 1 son 12 y 25. Entonces, el mínimo de primero y el máximo de segundo para el rango del intervalo. Bueno, y de la misma manera se construyen los otros observaciones de P2 y P3, simplemente viendo el concepto elegido, que en este caso fue el proveedor, y agrupando las variables que quiero relacionar según corresponda a los datos que tenga, ¿verdad? Por acá hay otro ejemplo, un poco más grande. No lo voy a seguir en detalle porque es bastante más complejo, pero es más o menos la misma idea. Por acá hay otro. En este caso, el concepto que se busca de aquí, o lo que se busca aquí es, ok, tengo una tabla de transacciones, que puede tener millones de transacciones, imagínense en compra de tarjetas de crédito de un banco. ¿Cuántas operaciones hay en un mes? Hay montones, hay millones. Y la idea es poder comprimir esa tabla perdiendo la menor cantidad de información. Acá tenemos identificación de transacción, lo que se llama el causal, la sucursal, el monto y el número de tarjetas. Una tarjeta, desde luego, puede tener muchas transacciones en un mes o en una semana, en la unidad de tiempo que se elija. Cada una de las compras de cliente, pues va a aparecer aquí también la tarjeta. Obviamente, sus números son ficticios. Y la idea es pasar de esta tabla que tiene millones de transacciones a una tabla simbólica, que tenga mucho menos transacciones, pero que represente en gran medida lo mismo que representaba la tabla anterior. ¿Ok? Entonces, en este caso, el concepto que se eligió es el concepto de tarjeta. Es importante tener claro eso, porque el concepto es como la guía que me va a ayudar a saber cómo agrupar los datos. Por ejemplo, como se eligió la tarjeta, yo voy a hacer grupos de acuerdo a la tarjeta, en esta columna. Entonces, la tarjeta 1000, bueno, primero que nada, hay tres números de tarjetas distintos. Entonces, por eso aquí hay tres filas, el de la 1000, el 1001 y el 1002. ¿Ok? Luego, voy a empezar a analizar las compras de la tarjeta con el 1000, del número 1000. Voy a una causal, por ejemplo. ¿Cuántos valores distintos hay? Está el 36 y el 39. Es decir, 50% y 50%. Voy con la sucursal. Igual, 50 y 50. ¿Por qué? Porque una compra fue en una sucursal, que es Curridabad, y la otra en otra sucursal, que fue Grecia. Vamos con el monto. Va de 2.4 millones a 2.5 millones. Aquí es que se expresó el millones para que se vea más compacto, pero no es, o sea, es 2.4 millones y, perdón, 2.400 y 2.500. Está simplemente resumido a la hora de notación, pero no es que pasó nada especial de ahí a acá. ¿Ok? Y el salario. ¿Qué tenemos aquí? Para la segunda tarjeta. Seguimos el mismo proceso. Tenemos que el causal fue un tercio del 28. ¿Por qué? Porque el 1000 no tiene tres transacciones. Está marcada acá en verde. Una única fue en el causal 28 y las otras dos causal 35. Por eso parece un tercio 28, dos tercios 35. ¿Ok? La sucursal, San Pedro tuvo dos, es un 66%, que es lo mismo que dos tercios, y a la juela 33%. Y así sucesivamente para la otra operación que queda. Hay herramientas que hacen estas conversiones para pasar de simbólico a, perdón, de dato clásico a simbólico. Una de ellas se llama el BISOC. Por aquí más adelante creo que viene una captura de pantalla. Y la idea es, como les decía, pasar de una base de datos gigante a una base de datos pequeña que tenga gran parte del conocimiento. Y digo gran parte porque desde luego va a haber una pérdida de información al hacer esa especie de compresión. Pero la idea es que la pérdida sea bastante poca y que la ganancia al reducir los datos sea, pues, bastante significativa. Por acá nos pregunta don Juan Martín Preciado que si el concepto dependerá del propósito del análisis dado. Sí, el concepto que uno elija, pues, puede variar dependiendo de lo que uno quiera estudiar. De hecho, de una misma tabla de datos clásica yo puedo generar dos o tres tablas simbólicas distintas, eligiendo distintos conceptos para analizar. Eso es una buena pregunta. Esta parte es lo que les decía del principio de análisis de datos simbólicos. Eso ya lo abarcamos un poco. Por acá un diagrama de algunos de los métodos de datos simbólicos que hay. No todos los métodos que conocemos o que hemos estudiado en análisis de datos clásico están presentes en análisis de datos simbólicos. Pero sí una gran parte de ellos. Acá es una captura de pantalla de una herramienta que se llama Visoc, que les comentaba hace unos instantes. que es una herramienta que permite convertir de datos clásicos a simbólicos y se puede conectar a bases de datos bastante grandes. No es la herramienta que vamos a usar en el curso porque es una herramienta de pago. Pero bueno, por lo menos presentárselas y mostrarles de que existen. Lo que nosotros vamos a usar es el RSD. Por acá una captura de pantalla del Visoc en el cual se tiene una tabla de datos simbólica. Vemos que muestra los histogramas bastante bonitos en barras con colores, los intervalos y los demás datos en general. Hay otra herramienta que se llama SODAS, que también permite el manejo de datos simbólico. No la vamos a usar directamente en el curso, pero bueno, también la idea es enfocarnos en R, que es como la herramienta que se ha venido utilizando mayoritariamente en tu unidad. Pero bueno, dar un overview de algunas otras opciones bastante fuertes. De hecho, este SODAS es bastante, bastante fuerte. Tiene gran cantidad de métodos y técnicas de datos simbólicos. Y es desarrollado por un equipo de gente de la Unión Europea, si no me equivoco. Por acá una captura de pantalla del SODAS. De distintos métodos que él puede hacer. Por acá una clasificación jerárquica. Y por acá la captura de pantalla del paquete de R. Y como él mencionaba, es el RSDA, que es el que vamos a utilizar nosotros. Un par de referencias. En la página web también hay un par de artículos, si no me equivoco. Ok. Esta presentación, como les decía, de hecho la debía haber hecho primero. Ahí las disculpas a todos. No sé si alguien tiene alguna consulta en esta presentación. Antes de ver algunos ejemplos de cómo convertir datos clásicos a datos simbólicos. Voy a... Es que no tengo la presentación en este instante. Más información. Más información. Más información. Gracias. Aquí estamos de vuelta. Este archivo DR, tenemos acá, me permite a mí convertir datos, bueno, trae varios ejemplos, y me permite, entre otras cosas, convertir datos clásicos a simbólicos. Este archivo y la presentación que acabo de hacer no están en el portal. Apenas terminemos la clase, voy a hacer la gestión porque ocupamos subirlo, pero ya para mañana de seguro va a estar en el portal. Ok. Aquí cargamos el paquete RSD-A, que ya es conocido por nosotros, lo mencioné hace unos instantes. Si no lo tienen, pues lo descargamos y lo instalamos. Aquí mostramos sencillamente un dataset de ejemplo que viene con este paquete de RSD-A. Aquí nos muestra alguna información, como la cantidad de individuos simbólicos, la cantidad de variables simbólicas, los nombres de los individuos, los variables, los tipos. Alguna información en general de los valores, propiamente de las observaciones. Aquí utilizamos la función displaySyncTable. La idea es, pues, mostrar una versión resumida y un poco más amigable del contenido de la tabla simbólica. Aquí realizamos un scatterplot, o un gráfico de dispersión. Vean que tomo dos variables, la variable 2 y la variable 6 del dataset simdata. Recuerden que para extraer una variable se utiliza la función sim.var. Y vean que en vez de puntos, que es lo que habitualmente tendría con un scatterplot, lo que tengo son regiones o rectángulos. Y es justamente el rango en el que varía la variable. Entonces, cuando tengo un rectángulo más grande, entonces hay una variación mayor. Y cuando tengo un rectángulo más pequeño, la variable es bastante homogénea, por llamarlo de alguna forma. Como ven, el valor de la observación es un tanto homogéneo. Acá estamos leyendo una tabla de datos clásica. Es un CSV. ¿Ok? No, perdón, una tabla de datos simbólica. RedSyncTable, que está guardada en un CSV. Y la estamos mostrando. Si queremos escribir una tabla de datos simbólica en un archivo CSV, para usarla después, utilizamos la función write.sim.table. Indicamos la variable que tiene la tabla simbólica, el nombre del archivo, los separadores, los encabezados de filas y columnas, si así lo deseamos. Y, pues, sencillamente se escribe un archivo y, pues, posteriormente se puede cargar. Quizá la parte más interesante o la pregunta más esperada de esta sección es justamente esta. ¿Cómo genera una tabla simbólica a partir de una tabla clásica? ¿Ok? Pues, aquí estamos tomando una tabla de datos que tiene esta información. El estado, el sexo, el condado, el grupo, la edad. Y vamos a crear una tabla de datos simbólicos. Entonces, la función que se utiliza para ello se llama classic to sim. Quiere decir, de clásico hacia simbólico. Recibe varios parámetros. Uno de ellos es justamente la tabla de datos sobre la que voy a operar, la tabla de datos clásica, la que yo tengo. En este caso, x1. Yo puedo indicar uno o varios conceptos. En este caso, se indicaron dos conceptos. El estado y el sexo. ¿Qué quiere decir eso? Que él va a agrupar bajo esos dos criterios. ¿Ok? Y, de todas las variables que tiene, me interesa tomar estas. ¿Ok? Vean que la variable edad aquí aparece dos veces. Pero, el tipo especificado, que es justamente lo que se indica aquí en variables types, es distinto. ¿Ok? Y es porque en uno el tipo se indicó como histograma y en el otro como intervalo. Acá vemos la salida que él genera. Y ahí tenemos la tabla simbólica a través de la tabla clásica. Aquí otro ejemplo. Cargamos los datos de US Crime. Se ve un poquito más grande. Vemos la cantidad de observaciones. Mostramos una vista preliminar. Esto lo voy a pasar rápido. Un summary para ver los indicadores básicos de los datos. Igual, hasta acá solo estamos con una tabla de datos clásica. Las columnas, etc. Y aquí es donde la convertimos en tabla de datos simbólica. Usamos la función classic to sin, nuevamente, la misma que utilizamos anteriormente para el ejemplo. El dataset clásico, que es este US Crime, que es justamente el que mostramos arriba. El concepto, en este caso se elige un único concepto, estado. Y las variables que quiero analizar y el tipo. Es lo que va a hacer, si recordamos los ejemplos que hicimos a mano o que vimos en la presentación. Es justamente hacer grupos por cada uno de los valores distintos del concepto. En este caso, por cada uno de los distintos estados. E ir analizando estas variables que son las que indiqué. Vean que el dataset original puede tener muchas más variables. De hecho, tenía como 103. Pero a mí me interesa tomar justamente estas tres. Entonces, yo lo indico. Y este $i quiere decir que yo quiero que me cree variables tipo intervalo. Por eso es que yo aquí en este dataset, en esta salida, tengo estos rangos. Porque justamente son los rangos de los intervalos que se van formando. Entonces, vemos por acá que, por ejemplo. Esta variable oscila entre 0.1 y 1. Para la primera observación. Ese es el extremo izquierdo del intervalo. Extremo derecho. Para la misma variable, pero en la segunda observación. Oscila entre 0.05 y 0.36. Y así sucesivamente. Entonces, en esta presentación. Pues básicamente lo que hemos cubierto es un poco sobre cómo. Cómo cargar y cómo escribir una tabla de datos simbólica. También vimos un poco sobre scatterplot. Para graficar una variable de tipo intervalo. Como un gráfico de dispersión. Y por último vimos la parte quizás más importante. Que es justamente la de cómo convertir una tabla de datos clásica a una tabla de datos simbólica. Recordamos, bueno, la función es classic to sim. Que viene en el paquete rsda. El cual debemos cargar e instalar. En dicha función hay que especificarle el dataset que quiero convertir. El concepto que voy a utilizar. O los conceptos. Porque vimos en un ejemplo que puede ser más de un concepto. ¿Ok? Y además, hay que especificar las variables que yo quiero. Pueden ser todas. Les puedo especificarlas todas si así lo deseo. O bueno, unas pocas. Según sea el caso. Y adicionalmente el tipo que quiero de variables simbólicas que quiero que me cree. No sé si hay alguna consulta por acá, de esta parte. Igual recordarles que pueden consultarnos también en el foro. Ahí sobre el transcurso de cómo van realizando la tarea. Cuando van replicando los ejercicios. Voy a continuar entonces con la otra parte de la presentación. Vamos a cerrar por acá. Durante todos los cursos de probabilidad hemos venido estudiando algunos métodos de minería de datos. Entre ellos, el análisis de componentes principales. Vamos a ver el método de análisis de componentes principales para datos de tipo intervalo. El paquete RSDA, que es el que vamos a utilizar. O el que hemos ya utilizado un poco en los ejemplos. Tiene otros métodos. Y pues es un paquete que está en expansión. Entonces, constantemente se están revisando. Se le están agregando nuevos métodos. Pues, para enriquecerlo y hacerlo cada vez más grande. Nuevamente, tener en cuenta el principio del análisis de datos simbólicos. Que eran básicamente dos. Y era que cualquier método simbólico debe verse como una generalización de un método clásico. Ese era el primer principio que habíamos comentado. Y el segundo es que siempre es esperable o deseable que si la entrada del método es simbólica, la salida sea simbólica. Para análisis de componentes principales, hay varios métodos. Uno es el método de vértices y el otro es el método de los centros. Acá vamos a hablar acerca del método de los vértices. ¿Ok? Básicamente, este... Ah, bueno, perdón. Para datos de tipo intervalo. Es importante. Entonces, ¿cuál es el insumo? ¿O de qué parte un análisis de componentes principales para datos de tipo intervalo? Pues, parte de una matriz de datos. De manera similar al análisis de componentes clásico. Pero, una matriz de datos cuyas entradas no son valores escalares, sino son intervalos. Entonces, aquí tenemos justamente la matriz. Y estos son los intervalos, este... O las entradas de la matriz. Donde, insisto, cada casilla es un intervalo. ¿Ok? Si yo quisiera ver los registros o las figuras de la matriz de manera geométrica. Acá tendría una representación de... Justamente de un... Bueno, de varios elementos. Acá estoy utilizando solamente tres variables. X1, X2, X3. Desde luego, podría tener más variables. Pero, ya la representación se complicaría un poco más. ¿Ok? Estos elementos, como les mencionaba en una presentación anterior. Lo que indica, digamos, cada una de estas cajas. Es, más o menos, el rango en el que oscina los valores del intervalo. En cada una de las dimensiones. O sea, en cada una de las variables. En el caso de los valores. Que son, por ejemplo, como este punto o esta recta. Quiere decir que los valores le coinciden una o dos o las tres dimensiones. Entonces, por lo tanto, son... O sea, quedan proyectados encima. Entonces, se ve como un punto. O en casos donde se ve, pues, más complejo. Donde hay mayor variación en cada una de las variables. Y en los rangos de los valores de las variables. Pues, se mostrará como estas cajas. O estos prismas rectangulares que tenemos acá. Igual, este gráfico es como se verían si solamente, pues, vemos los puntos. Eso también lo habíamos comentado. Aquí vemos que, por ejemplo, para este, pues, queda solamente el punto como tal. Y acá, pues, como solamente habían dos... Habían varias dimensiones que coincidían en sus valores. Teníamos una recta. Entonces, si lo vemos como dispersión. Se ven solamente dos puntos. Es importante ver que cada... Cada uno de estos objetos que están acá tiene un máximo de... De ocho puntos clásicos, como se muestra a continuación. Digo máximo porque, repito, puede ser que alguno de ellos coincida. ¿Ok? Y ese ocho viene justamente de dos a la tres. Que son las tres variables. Ok, ¿cuál es la idea que persigue el análisis de componentes principales en el caso de datos simbólicos? De manera similar a como el análisis de componentes principales clásicos lo que busca es proyectar. ¿Ok? La idea acá, pues, de luego, es... Persiste o es la misma. Se esperaría que sea la misma. Entonces, en este caso, tenemos un objeto simbólico denotado por esta caja que se encuentra acá. ¿Ok? Y proyectamos cada uno de los vértices. ¿Ok? Vean que, por ejemplo, acá algunos de los vértices a la hora de proyectar quedan muy juntos. Eso dependerá... Este... De cómo... De cómo esté el objeto simbólico como tal. Posteriormente, de que se proyecta, se elige el mínimo y el máximo para generar algo que se llama el rectángulo de proyección. ¿Ok? Y es para poder decir, bueno, todos los valores proyectados están entre tal rango y tal rango. Y es justamente esto que se ilustra aquí abajo. Esa es más o menos la idea intuitiva. Acá tal vez un gráfico más limpio, con menos detalles adicionales. Vean que aquí tenemos, pues, el objeto simbólico, que es esta caja que está en azul. Tenemos cada uno de los vértices proyectado en plano. Con esto formamos esta figura que está en rojo. Y la idea es tomar el mínimo y el máximo para generar un rectángulo de proyección. ¿Ok? Bueno, esta es justamente la idea ya más en sumo, más específica. Digamos, si tuviéramos este polígono de acá en amarillo, pues este es el rectángulo en línea negra, sería el que se escogería. Porque, lógicamente, por la forma en la que se está construyendo el rectángulo, digamos, o la área de proyección, con el mínimo y el máximo, pues la idea es que contenga todos los vértices. Ok. Ahora sí, como esa es la idea intuitiva de lo que se quiere hacer. Pero, ¿cómo logramos eso? ¿Cómo logramos, este, allá a nivel de álgebra o a nivel, digamos, de calcular propiamente? ¿Cómo llegamos a obtener ese resultado intuitivo que acabamos de describir? Bueno, resulta que el ACP simbólico, justamente, se puede lograr ese resultado que acabamos de ver, armando una matriz gigante como esta que se muestra a la derecha. ¿Ok? La idea es que esa matriz se arma con combinaciones de los puntos de las esquinas, de los elementos involucrados, los hipercubos o las observaciones como tales. Y lo voy concatenando en distintas submatrices hasta armar esta megamatriz M mayúscula. Y sobre esa matriz yo voy a aplicar un ACP convencional o un ACP clásico. ¿Ok? Vean que, por ejemplo, la primera matriz, su primera fila, tiene todos los elementos con el extremo izquierdo del intervalo. Por eso tiene la raya abajo. La segunda fila tiene casi todos con el extremo izquierdo, excepto el último. La tercera fila, y ahí va generando las combinaciones hasta que la última fila de esta primer submatriz, tiene todos más bien con el elemento derecho. Esta submatriz se generó con la primera fila simbólica. Esta segunda submatriz con la segunda fila de la tabla simbólica. Y así sucesivamente. Estos datos que están en esta matriz ya montados como tales, son escalares. Porque recuerden que mi matriz simbólica se compone de intervalos, y por lo tanto un extremo izquierdo o un extremo derecho, pues es un número real como tal. Por eso esta matriz M mayúscula que se arma de esa manera que acabo de escribir, pues lo que tiene es una matriz de números reales y se le puede aplicar un ACP clásico. ¿Ok? Entonces, en este ejemplo, vemos una matriz de datos simbólicos, unos datos de aceites. La tabla de chino es bastante famosa, es como la tabla de iris, que hemos usado mucho en datos clásicos, pero para datos simbólicos. Y esa tabla lo que contiene es información de grasas y aceites que contienen ciertos tipos de semillas de algodón. Y bueno, aquí viene el distinto tipo de semilla. Y acá viene el tipo de grasa que se está midiendo y los rangos en los que varía. Vean que aquí estamos partiendo ya de la tabla simbólica, no la estamos transformando de clásica a simbólica. Pero por supuesto que si tuviéramos los datos clásicos, se podría transformar. En el análisis de componentes principales simbólico, también va a haber un plano principal. Si recordamos del análisis de componentes clásico, teníamos dos piezas fundamentales. Y era justamente el plano principal y el círculo de correlaciones. Acá también eso va a existir, eso permanece. Solamente que los individuos, en el caso del plano principal, en lugar de representarse como puntos, se representan como regiones rectangulares. Aquí tenemos un plano principal de un análisis de datos simbólicos o los datos de chino, con dos variables o dos componentes, que son estas que se muestran acá. Y ese es el resultado que va muy bien, ¿ok? Entonces vean que nuevamente, como les mencionaba hace unos instantes, entre más anchas las cajas, más grande es el rango de variación. Por ejemplo, esta en color rojo tiene una variación muy grande, mientras tanto que estas otras de acá tienen una variación pequeña. Esa técnica de análisis de componentes principales, como les mencioné al comienzo de esta presentación, es la técnica de vértices, ¿ok? O método de las esquinas. Ese método tiene una limitación, el método de los vértices, el método de las esquinas, y es justamente el hacer el ACP sobre esa mega matriz es muy costoso. ¿Por qué costoso? Porque si tengo muchos individuos, voy a tener muchas submatrices de la matriz grande, y por lo tanto, la matriz M, que es la que teníamos, a la que le íbamos a aplicar el ACP, va a quedar muy grande, y el costo computacional va a ser muy alto. Es decir, va a ser muy lento, va a ser muy complejo aplicarle un ACP a esa mega matriz M. Para ello, existe este otro método, que se llama el método de los centros, que es justamente el que vamos a estudiar a continuación. El método de los centros básicamente lo que hace es partir de una tabla igual simbólica, por supuesto, pero en vez de aplicar un ACP clásico sobre la matriz transformada, que ya hemos armado la mega matriz M por bloques, lo que hacemos es, en primera instancia, armar una matriz de centros. Entonces, ven que, por ejemplo, la primera observación va a ser el extremo izquierdo más el extremo derecho dividido entre dos, y eso justamente es el punto medio o el centro del primer intervalo. Entonces, armo una matriz de esa manera. Es decir, la primera casilla es el centro del primer intervalo. Ese es el centro del segundo intervalo, el centro del tercero, así hasta terminar con la primera fila, me paso a la segunda, tomo el centro de este otro intervalo, el centro del otro, y ahí voy avanzando hasta terminar la fila 2, hasta terminar en la última fila, voy tomando los centros. Esta matriz va a ser de la misma dimensión o de la misma cantidad de filas y columnas que la matriz simbólica. ¿Ok? No va a tener los mismos valores, pero va a tener el mismo tamaño, por decirlo de alguna forma. Repito, a diferencia del método de los pértices, voy a regresarme un poco, en el cual se tenía esta estructura que es muchísimo más grande, dado que hay una submatriz, ¿ok? Por cada una de las filas. Muy bien. El método de las esquinas, que es el que genera la submatriz, da un mejor resultado que este método de los centros, pero el método de los centros suele preferirse por cuestión de perventimiento, es decir, por ser más veloz o más eficiente computacionalmente, dado que la matriz no se hace tan grande, o sea, no es tan gigante. ¿Ok? ¿Cuál es la idea del método de los centros? Pues bueno, justamente, proyectar los hipercubos de los objetos simbólicos, pero utilizando la matriz de centros, y posteriormente, proyectar las esquinas como suplementarios. Si se recuerdan, en análisis de componentes principales clásicos, había una técnica para proyectar lo que se llamaban individuos suplementarios y variables suplementarias. Eso básicamente eran elementos que no entraban en juego en la creación del modelo del ACP, sino que se dejaban por fuera y más bien posteriormente se proyectaban utilizando los resultados del ACP. Entonces, esa es parte de la idea de acá, tomar los centros de la matriz, justamente, que es la que acabamos de mostrar, esta que está acá, hacer el ACP, proyectando, pues, los centros y posteriormente hacer una proyección suplementaria de las esquinas. Luego, se escogen los máximos y los mínimos, esa parte sí es parecida al otro, para formar, pues, ya los componentes como tal. Acá, una referencia de un artículo en el cual se abonda un poco más de eso. tal vez aquí la parte más interesante para el contexto es ver cómo queda, por ejemplo, el plano principal. Vemos aquí igual las regiones como les comentaba anteriormente. Ya vamos a ver cómo queda el círculo de correlaciones. ok, esta parte voy a verla directamente en R. veamos el círculo de correlaciones acá, aquí está. Ya vamos a ir a ver el detalle en R de cómo se invocan todos los comandos, pero básicamente para hacer un análisis de componentes principales se utiliza una función que se llama sim.interval.pca sim de symbolic interval del método de que son datos de intervalo pca de análisis de componentes principales indica el dataset y si quiero usar el método de los centros o quiero usar algún otro método y para graficar el círculo de correlaciones sim.circult.plot acá lo interesante es que nuevamente no tengo los rayos que usualmente tenía en el círculo de correlaciones clásico sino que lo que tengo son estos polígonos o estas regiones ok acá la idea es que entre más ancha sea la región más varía la correlación digamos de la variable es decir por ejemplo en este caso la correlación entre la variable gra gra y iod si vemos los extremos más anchos que son este de acá para el caso de gra y este de acá para el caso de iod diríamos que tiene una correlación intermedia pero por otro lado si tomo los extremos más cercanos que son este de acá del gra y este otro de acá del iod sería bastante cercano entonces en este caso analizando este círculo de correlaciones yo podría afirmar que la correlación entre estas dos variables oscila entre fuerte positiva porque en este caso estaría muy cercana a media también positiva ok entonces importante que la lectura es un poquito distinta repito hay que analizar los escenarios de cómo quedan los extremos más lejanos contra los extremos que están más cerca y de esa forma uno puede afirmar que la correlación oscila entre ciertos márgenes que es lo que decía en este caso repito fuerte oscila entre fuerte positiva y media o mediana positiva acá otro gráfico del círculo de correlaciones y plano principal un poco acerca de la referencia digamos de la forma en la que fueron construidas todas estas estas fórmulas el detalle pues es bastante complejo para verlo a fondo hay cursos enteros de de esto de hecho en el posgrado de matemática la universidad de Costa Rica pues se da un curso completo acerca de esto entonces no vamos a ahondar en demasiados detalles pero por lo menos una referencia acá de las propuestas y los artículos que de hecho hay dos de ellos que se encuentran en el aula virtual muy bien esto es lo que les decía del ángulo en el círculo de correlaciones acá para el caso de los datos de chino nuevamente los datos de chino son los datos de aceite tienen distintos tipos de semillas para aceite y los distintos tipos de grasa los rangos de variación para cada uno de ellas se calculó el ACP ya vamos a ir a ver cómo se hace en R pero bueno obtuvimos estos resultados y acá vemos el círculo de correlación clásico inicialmente para los datos de chino vemos por ejemplo que en el caso del círculo de correlación clásico aquí tenemos que la correlación entre estas dos variables es media no es muy fuerte y entre estas dos pues sí quizás es un poco más fuerte y positiva entre la variable y FRE es es como se llama es negativa o inversa porque son opuestas al vértice y ahora al hacer el cálculo pero ahora sí simbólico obtenemos esto y lo que interesa son estas lecturas que es justamente lo que les decía analizar el extremo más lejano de los ambos polígonos contra el más cercano y de ahí armar una conclusión este respecto a cómo está la correlación insisto vean que ya la la redacción o ya la explicación que yo doy acerca de la correlación no no es solamente fuerte o solamente débil sino que tengo que decir que varía entre ok y dar los los márgenes muy bien ahora sí ya listos para ver en el análisis de componentes principales para datos de tipo intervalo entonces aquí tenemos los datos de aceites son datos de que les mostré ahorita los datos de chino esos datos se encuentran incluidos en el paquete rcda entonces por eso yo puedo decir data oils ya cuando cargue el paquete rcda están ahí los puedo utilizar y quiero hacer un análisis de componentes principales clásico en primera instancia entonces yo digo sim.interval.pca digo los datos y digo clásica ok gráfico mostrando los individuos para ver el plano principal y obtengo esto esto no defiere en mucho o mejor dicho en nada de un acp de los que siempre hemos venido haciendo si queremos ver el círculo de correlaciones entonces hago el gráfico pero indicando bar que son las variables que es justamente lo que forma el círculo de correlaciones ahora si ya estamos listos para hacer el acp simbólico entonces llamo sim.interval.pca el dataset y el método de centros acá guardo el resultado y hago un sim.scarrelplot y obtenemos este plano principal aquí estoy graficando la componente 1 versus la componente 2 importante tal y como ya hemos mencionado hace unos instantes atrás poner este sim.bar aquí antes de indicar el número de variable esto para extraer la variable si quiere usar más de una componente puede usar 3 al igual que en un acp clásico simplemente digo sim.bar la variable 1 la variable 2 la variable 3 y aquí tenemos pues las cajas con los rangos de variación de los valores de los individuos esta caja roja más grande quiere decir que ese individuo tiene una variación grande en casi que en todas las tres dimensiones que se están analizando también es compatible con el paquete ggplot que muchos de ustedes conocen y que hemos visto en los cursos de promedad en el curso de graficación con el profesor fabio fernández bueno el paquete ggplot también soporta esto bueno el paquete rsda internamente soporta la graficación de ggplot entonces puedo decir sin puntos carerplot puntos ggplot y genera este plano principal que es bastante más acabado más bonito que es en realidad el mismo que habíamos mostrado arriba solamente que con la graficación de ggplot para el círculo de correlaciones sin punto circuit plot y damos el objeto del ACP simbólico y pues tenemos aquí las correlaciones y ya habíamos visto un poco sobre cómo se leían viendo los rangos ¿verdad? en este segundo ejemplo cargamos otro dataset este dataset es el de la presión si no me equivoco aquí está una vista previa de los datos aquí tenemos un ACP clásico insisto esto lo hacemos aquí en los ejemplos para poderlo contrastar no es que la función requiera que uno primero siempre haga uno clásico sino para poder contrastar el resultado que ya conocemos que es el clásico contra el resultado nuevo que es el del simbólico perdón aquí igual plot el objeto simbólico individuos esto ya lo sabemos hacer igual para el círculo de correlaciones plot y decimos las variables aquí viene la parte nueva y es el sim punto interval punto pca en realidad es igual al ejemplo anterior de aceites indicamos el método de centros y una graficación con el sim scatter plot pues para ver los rangos de variación de cada uno de los o para ver los individuos que en realidad que son en dos dimensiones pues estos rectángulos y en tres dimensiones aquellas cajas aquellos prismas rectangulares de hecho son estos de acá vean que en algunos casos dependiendo de los datos que yo tenga y de cómo se comporten en sí voy a tener un poco una sobreposición de cajas este eso sería el equivalente a un cúmulo de puntos eso ya dependerá mucho de las particularidades específicas de el dataset que esté utilizando acá el plano principal pero haciendo uso de la librería internamente de la librería de ggplot el círculo de correlaciones con sim.circluplot aquí vemos que por ejemplo la presión sistólica y la presión diastólica se encuentran la correlación que hay entre ellas oscila entre muy fuerte y positiva ¿por qué muy fuerte? porque básicamente esas dos regiones se traslaban entonces el extremo más cercano del rojo coincide con este otro del azul y media por este extremo del borde de acá contra este otro entonces la correlación entre la presión sistólica y la presión diastólica oscila entre fuerte muy fuerte y positiva hasta media y positiva ¿ok? en contraste por ejemplo si vemos el pulso y la presión sistólica si comparamos este rayo de aquí con este de acá tenemos que es digamos fuerte y negativa pero también podría eventualmente ser media y positiva ¿ok? ¿por qué media y positiva? por esta región de aquí versus esta región de acá que están bastante cerca aquí tenemos los datos de US Crime esos datos son clásicos vamos a pasar rápido y aquí los estamos convirtiendo en simbólicos con la función classic to sim que ya habíamos mencionado en un ejemplo anterior que convierte datos clásicos hacia datos simbólicos utilizando la la tabla de US Crime y como concepto el estado estas variables y dos tipos intervalos acá él construye la tabla es lo que hace básicamente replicar aquella agrupación que hemos visto en la presentación de ir viendo los rangos y tomando el máximo y el mínimo para crear las variables tiene bastantes individuos entonces ahí salen algunas outputs poco largo y ahora si me dispongo a hacer el ACP por ahora un ACP clásico y es esto que tenemos acá nuevamente todas estas funciones que vienen con sim pertenecen al paquete rcda al igual que la función classic to sim que es para convertir datos clásicos en datos simbólicos muy bien acá la graficación del círculo de correlaciones insisto acá todavía estamos en datos clásicos y ahora si ya venimos a el ACP simbólico de intervalos entonces sim punto interval pca le digo los datos ya este dataset está convertido a simbólico guardo el resultado hago un scatterplot y aquí tenemos el plano principal como pueden ver en este caso queda queda bastante bastante agrupado todo como un poco apuñado igual acá las cajas que son el scatterplot 3D por acá el plano principal pero con ggplot y pues el número de identificación de cada uno de los individuos por acá el círculo de correlaciones igual nuevamente con sim circle plot indicamos el objeto del resultado del método simbólico y obtenemos este círculo de correlaciones que está acá no sé si alguien tiene alguna consulta don juan martín preciado nos consulta que si en la interpretación podemos encontrar correlaciones fuertes pero que también correlaciones fuertes hasta independientes en otro extremo sea de fuertes o sí la respuesta es sí o sea dependiendo de cómo quede el gráfico uno puede encontrar correlaciones que inclusive pareciesen un poco contraintuitivas pero la idea es más bien entender que en este contexto la correlación está siendo algo más general y en lugar de darme un valor me está dando una guía de que no es exactamente un valor fijo que es lo que me daría un análisis clásico sino es un valor que se mantiene en un rango de variación y podemos leer hasta cierto punto el rango de variación esto me ayuda a es decir a no creer vamos a ver en análisis clásico yo tendría una única versión por así decirlo de la correlación ok en este caso tendría algo más general y es una serie de rangos en los cuales se mueve ese valor de correlación en el caso del círculo de correlaciones por supuesto no sé si alguien tiene alguna otra consulta muy bien en relación con la tarea cuatro voy a revisar un par de cosas así que por favor no la descarguen todavía voy a revisarla porque creo que hay algunas cosas que de repente ocupo ajustar entonces por favor estén atentos al foro tal vez yo les aviso por el foro en el momento en que ya la pueden descargar por ahora tal vez lo que pueden hacer es ir repasando el material y de fijo pues a más tardar mañana ya tengo la tarea lista para no no restarles tiempo ni nada por el estilo muy bien si no hay ninguna otra consulta vamos a ok para que tengo una consulta de don Juan Martín dice el módulo de Big Data es muy interesante y aplicable aquí tiene una sugerencia que es si algún compañero tiene alguna sesión de algún compañero con 100% de calificación para revisar los errores que cometimos tareas ya entregadas y calificadas si tienen interés de algún de algún feedback adicional igual recuerden que que me pueden escribir por el foro o al correo si alguien quedó con alguna duda en algún ejercicio como como que tal vez no le salió o algo así me pueden escribir y yo les puedo aclarar ya más en detalle tal vez a veces cuando se revisan las tareas el sistema no tiene un espacio demasiado amplio para para cubrir o para dar demasiado feedback entonces si alguien quiere algún feedback adicional aunque sea ya más off topic o sea fuera de curso por llamarlo de alguna forma ya de tareas calificadas o lo que sea pueden igual contactarme en mi correo electrónico es jersinio.jiménez este voy a mandárselos por acá arroba promedad punto com por ahí me pueden escribir y o sea para alguna ampliación para las preguntas del foro o así igual las ponen ahí con mucho gusto las estamos viendo pero si alguien quiere alguna ampliación de algún criterio o alguna duda con algún ejercicio por ahí por ahí podemos ver este ok perfecto Diego dice que en el ejercicio uno le dio algunos errores luego podemos verlo en detalle si algunos tienen interés claro que sí por acá don Walter nos dice un gusto haber llevado estos cursos muchísimas gracias don Walter este muchísimas gracias a todos por estar por acá en esta última clase del curso de Big Data es un placer para mí haberlos tenido de estudiantes desearles el mejor de los éxitos este pues ya en el último esfuerzo que es la la tarea 4 bueno también falta el proyecto después pero al menos en este curso este ya estamos básicamente cerrando y bueno desearles la mejor de las suertes y estamos en contacto por el foro o cualquier duda muy buenas noches hasta luego no 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 Gracias.